Nos encontramos vía telefónica con Juan Pedro Pérez, él es el vocero de la décima muestra de cine español que se va a llevar a cabo en Colombia y nos va a hablar un poco de la programación y de las ciudades donde se van a estar presentando una de las mejores películas de los últimos años de este país que sin duda alguna tiene un gran historial en el séptimo arte. Juan Pedro, qué gusto tenerlo con nosotros en El Quindiano y hablemos de esta décima muestra de cine español. Saludos cordiales Robinson y saludos a toda tu audiencia de El Quindiano, aquí encantado de hablar contigo sobre la edición número 10 de la muestra de cine español que como tú bien has dicho va a ir a varias ciudades de Colombia pero me gustaría resaltar que vamos a estar en Pereira y Manizales del 10 de mayo al 21 de este mes. Bueno, hablemos precisamente de qué vamos a tener aquí en esta muestra, algunas novedades cinematográficas porque sabemos y lo que hemos visto en el catálogo es que hay también una presencia importante del cine documental y un tanto étnico, un tanto salido de lo convencional que estamos acostumbrados a tener de España. Bueno, en esta muestra de cine español vamos a tener digamos que cuatro secciones o cuatro ventanas. La primera está dedicada a los estrenos que yo creo que es lo que el público colombiano está esperando porque sabemos que el cine español contemporáneo tiene dificultades en poder ser visto en los circuitos comerciales pero también tenemos una sección de cine dedicado al director Carlos Saura, uno de los directores de cine más importantes de España que falleció este año y por lo tanto queremos rendirle un homenaje a través de la proyección de varias de sus películas. Tenemos también una sección de cine de medio ambiente debido a una alianza que tratamos con el festival de cine de medio ambiente español y por último tenemos una sección muy interesante que es la sección de cine africano. Son películas coproducidas por España y diversos países africanos donde lo que queremos es resaltar el vínculo de nuestro país España con África. Somos un país del sur de Europa, tenemos vínculos importantes con África y lo queremos reflejar a través del cine. Así que ese es un poquito digamos el panorama general de la muestra de cine español. Bueno veo aquí también precisamente en la noticia que tienen ustedes también una apertura muy grande con ciudades no tan centralizadas en Colombia y hablamos pues ya que usted está tocando el tema del cine africano y la coproducción que ustedes han logrado allí con ellos como país, estamos hablando de Tumaco y de ciudades como Villa de Leyva que no son muy tenidas en cuenta en este tipo de certámenes culturales internacionales al igual que Montería. Se salen un poco ustedes de Bogotá, Medellín y llegan a estas provincias con este tipo de cine un poco más digamos estilizado en cierta manera. Sí, tienes toda la razón, efectivamente. Esa es una de las características principales de la muestra de cine español. No nos quedamos solamente en las principales ciudades o en la capital. Es verdad que vamos a Bogotá, Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Cartagena, pero también queremos ir a ciudades donde normalmente no suele haber eventos culturales con tanta asiduidad. Y efectivamente estamos muy muy orgullosos de estar en esas ciudades que tú acabas de mencionar, en Villa de Leyva, en Montería y en Tumaco. Efectivamente una vista especial hacia el Pacífico colombiano, hacia el Atlántico. Y por supuesto tampoco nos olvidemos de la jefe cafetero. Así que estamos también en Manizales, lo reitero una vez más. Bueno, quería preguntarle a ustedes el año de la pandemia, que fue un año donde se paralizó parte del mundo en el tema de la cultura. ¿Ustedes tuvieron alguna interrupción durante ese consecutivo de festivales que llevan haciéndolo en Colombia? Sí, efectivamente. Lamentablemente en 2020 teníamos previsto la muestra de cine español entre el mes de finales de abril y mayo y lo tuvimos que suspender, aunque lo pudimos hacer una serie de proyecciones virtuales, gracias a que nos cedieron estos derechos de proyección y también pudimos llevar a cabo una agenda académica que tengo que decir que tuvo muchísimo éxito, muchísimo alcance. Yo creo que la pandemia nos enseñó a todos a utilizar los medios digitales y eso fue muy interesante. En 2021 no tuvimos muestra de cine español, porque consideramos que efectivamente el cine en sala estaba muy dificultado, no era el momento todavía. Y volvimos a empezar en 2022, el año pasado, fuimos a cinco ciudades y este año estamos, por supuesto, creciendo con estas diez ciudades y más de 15, 16 salas, con también aproximadamente unas 27 películas. En fin, es un esfuerzo organizativo muy grande, pero que hacemos con enorme ilusión, porque la muestra de cine español es la actividad cultural más emblemática de la Embajada de España en Colombia. Juan Pedro, quería preguntarle precisamente, cuando se habla un poco de ese tema de la pandemia y lo que vino después, ¿tienen pensado ustedes de pronto dar la posibilidad de que algunas de esas películas se puedan ver en plataformas en las ciudades donde no llega la muestra? Pues mira, la verdad es que no. No, te confieso que no, porque mira, los derechos de las películas que nos venden las distribuidoras son solamente para proyección en sala, formato DCP o formato DVD o Blu-ray. No tenemos en este caso, en el marco de esta décima, diciendo que vamos a decir en español, películas proyectadas en modo virtual o digital, pero sí que durante el año de vez en cuando proyectamos ciclos de cine por vía virtual. En cualquier caso, yo te invito a ti y a toda tu audiencia a que nos sigas, sobre todo en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter y de Instagram. La cuenta de Twitter es Embajada Escol y la cuenta de Instagram es Consejería Cultural Escol, porque ahí informamos puntualmente de nuestra agenda cultural y sí que hacemos de vez en cuando proyecciones de películas o bien eventos académicos relacionados con el cine en formato virtual. Así que me parece una pregunta muy interesante. Juan Pedro, ya para finalizar, ¿hay algo en común en todas estas películas, en todas estas 17 películas? Me dice usted que tiene la muestra para este año. ¿De pronto algo que las trace en sus historias, en sus temáticas o en el modo de haberse producido? ¿O son simplemente diversas y amplias? Sí. No, mira, son diversas y amplias, porque de hecho el lema de la muestra es rique diversa, pero sí que yo creo que hay algo que caracteriza al fin español y me atrevo a decir un poquito también al cine europeo e incluso al cine colombiano. Es que digamos que abordamos una serie de temáticas que tienen que ver con la sociedad. No somos un cine de puro entretenimiento como suele ocurrir con el cine americano que se ve en las salas comerciales. El cine español es cine entretenido, pero a su vez comprometido. Vamos a decir que tocamos los principales temas que preocupan a la sociedad. Temas de diversidad de género, temas de diversidad cultural, temas sobre la ruralidad, temas de violencia, en fin, temas de inclusión. Yo creo que son los temas que realmente preocupan, sino que también nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y eso es un poco el valor añadido que yo diría que tiene el cine español. Sí, y procesamente también el tema del medio ambiente, porque recordemos que muchas de estas películas, sobre todo en las coproducciones africanas con España, pues lo que estoy notando en el catálogo es que hay mucho compromiso con el medio ambiente, que es algo que hoy en día importa a toda la humanidad. Absolutamente. El medio ambiente es uno de esos temas que he estado, digamos, refiriéndome justo anteriormente. Es un tema fundamental para España, para Colombia, para el mundo entero. Y creo que el cine es un vehículo perfecto para trasladar los valores y los principios que la sociedad tiene que respetar. Así que efectivamente, aquellos que van a ver el cine, la sección de cine medio ambiente, creo que son gente que suele estar muy comprometida con estos temas. Juan Pedro, ¿estas entradas para ver las proyecciones no tienen ningún costo o las personas tienen que inscribirse o algún pago en particular? Bueno, en algunos lugares las entradas son gratuitas, en otros hay que pagar, pero son precios bajos, subvencionados. Muchas de las salas exigen el pago de una entrada para poder cubrir los costos. Entonces, eso es un poco la respuesta. Yo, de todas maneras, invitaría al público a que visite nuestra página web, pcecolombia.com, donde aparece no solamente toda la programación y las salas, sino también aquellas salas donde se ofrece la entrada gratuita y aquellas en las cuales hay que pagar. Él es Juan Pedro Pérez, vocero de la décima muestra de cine español en Colombia, que se va a llevar a cabo del 10 al 21 de mayo en diferentes ciudades colombianas. Juan Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en elquindiano.com Muchísimas gracias a ti, Robinson. Un saludo a toda tu audiencia.